Saludo amigo, bienvenido, para que no te pierdas ninguna novedad, suscríbete y activa la campanita hoy, porque aquí hay novedades todos los días. El pasado fin de semana se llevó a cabo el partido América vs Pachuca, como parte de la jornada 10 del clausura 2023 de la Liga MX, en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México. Las Águilas fueron derrotadas con un marcador 3 a 0 y ante esto, la afición abucheó al portero Óscar Jiménez. Cabe mencionar que el futbolista estaba en la mira de los aficionados del fútbol, pues anteriormente supuestamente cometió ciertos errores en la portería que hicieron perder puntos a su equipo. Ante los ataques que ha recibido Óscar Jiménez, su esposa, la conductora de televisión Mariana Echeverría, salió en su defensa. En las stories de su cuenta en Instagram publicó la palabra, resiliencia, la cual hace referencia al proceso de adaptarse bien a la adversidad, a un trauma, tragedia, amenaza, cero fuentes de tensión significativas, como problemas familiares o de relaciones personales, problemas serios de salud o situaciones estresantes del trabajo o financieras. Mariana Echeverría, está con su esposo en las buenas y en las malas. Anteriormente, Óscar Jiménez fue abucheado a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, motivo por el cual, la conductora de televisión pidió a los aficionados tener empatía hacia ellos, pues estaban pasando por un mal momento tras la pérdida de un bebé. Hola a todos, los convoqué para hacerlos saber que hace unas semanas perdimos a nuestro bebé yo y Óscar no hemos dormido bien, estamos pasando por un momento complicado tanto como el Club América. Expresó. El viernes pasado le gritaron de todo a Óscar Jiménez a su y legada al hotel en Guadalajara y en la madrugada en la Ciudad de México en el aeropuerto, los pocos seguidores presentes aplaudieron a todo el club y a Óscar le tiraban palabras que se les olvidó el mal momento que pasamos, quiero pedir que dejen los colores y no envuelvan este momento los resultados del club. Cabe mencionar que en febrero pasado, Mariana Echeverría dio a conocer Q a través de sus redes sociales, que a principios de años logró embarazarse por segunda ocasión, sin embargo, sufrió un aborto a los pocos días de haberse enterado. Gracias a Dios tengo un trabajo que me permitió salir adelante rápido y darle vuelta a la hoja, ánimo a todas las que han pasado por una situación así, no es fácil, pero ánimo, déjense querer, déjense apapachar, cuéntenlo con la gente que más quieran para sacar ese dolorcito que nos provoca y sobre todo nunca se culpen. Su comentario es muy importante para mí, déjalo aquí abajo, si yo fuera tú, activaría la campanita porque pronto volveré con más noticias, saludos.